Saludos y muchas bendiciones, continuamos con este hermoso devocional sobre el amor Y el tema para hoy es descansar en el regazo del Señor Sufonía 3.17 Nueva Versión Internacional dice Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos Al leer este texto imaginemos un padre con su bebé en sus brazos Llegó la hora de ir a dormir, el bebé llora y llora Le es difícil calmarse, así que el padre lo curruca y lo mece en sus brazos Le murmura palabras suaves de cariño y amor y le canta suavemente Imaginemos los ojos de este padre mirando a su nene Se escucha su voz mientras sostiene a su bebé en sus brazos, muy cerca de su regazo Ahora el bebé se duerme y en la habitación reina el silencio Hermanos y amigos, algunas veces somos como ese bebé La vida ha colocado cargas sobre nosotros y nos sentimos de mal humor A veces deprimidos y fuera de control Pero hay consuelo y buenas noticias Porque como este padre que le habla a su bebé y espera con paciencia Así Dios espera por nosotros Él desea que nos abandonemos en su regazo y que reposemos en él Él nos invita, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados Y yo les haré descansar ¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted en los brazos de su padre celestial? Él espera que dejemos las preocupaciones de este mundo Y encontremos tiempo para enfocarnos en su presencia Dice que por nada estemos afanados o angustiados Sino que pongamos nuestras peticiones delante de él en oración y ruego Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones Él nos habla de su tierno amor con delicadeza, con ternura Con su bondad infinita Cuando lo escuchamos nuestro espíritu se calma Nuestra mente se refresca Y nuestro cuerpo se revitaliza Porque su palabra es reflejera a nuestro cuerpo Es increíble lo fácil que es manejar las cosas que confrontan nuestras vidas Cuando experimentamos una dosis regular de este abrazo espiritual Y dése dormir en el regazo de nuestro amante Padre celestial ¿Quieres descansar de tus cargas, afanes y preocupaciones? Ve al regazo de tu Padre celestial Busca sus brazos Oremos Dios, yo quiero estar en tu regazo Sintiendo tu amor paternal Llevo a ti mis cargas que a veces son tan pesadas Para que tú las hagas simples y sencillas Ayúdame a no estar afanada y trabajada Porque tú nos has hecho perfectos Pero esta vida nos llena de complicaciones Enseñanos el equilibrio perfecto Para no correr con el mundo en sus disoluciones y presiones que nos ahogan Y no nos dejan disfrutar de tu hermosa presencia Que representa un reflejero para nuestras vidas Te lo ruego en el nombre de mi Salvador Señor Jesús Bendito seas Padre Amén Amén Amén